Ah, está bien. Amén. No me agrada ningún personaje. Eh, eh, eh. Vale, no tiroteo, ¿no? No tiroteo. ¿Qué? Sí. Un momento. Vale. Vale. Adiós. Vale. 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 no se quita ¡Siente! ¡Siente! un lado de atrás aquí ¡Suscríbete! 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 Vale, voy a comer tu hijo... Y llevándolos a la planta... ¡Atención al disparar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Atención al disparar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!